La neta, de los dos Dr. Strange que he conocido, tú no eres mi favorito. Which means... ¿Este güey no habla español? La neta, de los dos Dr. Strange que he conocido, tú no eres mi favorito. ¿Eso por qué? Este güey se está burlando de mí. La verdad, de los dos Dr. Strange que he conocido, tú no eres mi favorito. ¿Y eso por qué? ¿A este tío hay que explicarle todo?